Salud a mi, pero nunca hasta a mí, salud a mi Si negaras mi presencia hoy, bastaría de un abrazar, de un pulmón y de un sal Tanta vida que te vi, que por fuerza mi desea, salud a mi Yo pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo Valdad, feliz, feliz, como duermo, soy tan pobre y otra cosa, pero va Pasarán más que mil años, muchos más Yo no sé si te grabaré en el día, pero voy a caer por aquí, en la boca y en la paz Voy por la vereda tropical Eso, venga el toro La noche que viene, yo quiero, con su perfume y la vida La noche que viene de la paz, se oye el rumor y la canción, canción de amor y de piedad ¿Por qué se fue? Tú ya dejaste ir de la provincia Hazla volver, hazla volver A mí, yo voy a estar en tu chumbo Otra vez, junto a la paz Venga, tropical Propica 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 Sobre mi vida